Este es el Peugeot 301 que llega para este 2015 con una mecánica diésel y es importado de España. Hablando de dimensiones tenemos que la longitud es de 4.442 milímetros, el ancho es de 1.953 milímetros sin contar los espejos retrovisores y tiene una distancia entre ejes de 2.652 milímetros. La capacidad de la cajuela es de 640 litros y tiene un peso de 1.549 kilogramos. Los rines son de 15 pulgadas, sin embargo tenemos una queja, estos son de acero y cuentan con tapones, creemos que la apariencia que nos da no nos gusta mucho. Su diseño es soberbio y elegante y atractivo, se ve bastante grande y gracias a sus demarcadas líneas en laterales como en cofre y cajuela, luce muy diferente a los vehículos de la competencia. Este vehículo viene a competir directamente con el Volkswagen Vento también en su versión diésel, por lo que hace a este vehículo y al Vento los únicos dos sedanes subcompactos con esta mecánica. Soy Jorge Blancarte y los invito a conocer el Peugeot 301 diésel, que se comercializa en una sola versión, que tiene un precio de $214 mil 900 pesos. Una de las cosas que no nos gustó de este Peugeot 301 es la apertura de la cajuela, solo se puede hacer por medio de un botón que está junto al volante y también por medio del control remoto. Sin embargo, si lo queremos hacer de manera que nosotros venimos cargando y hacerlo por aquí, no cuenta con ningún control. Es algo que realmente nos desagradó y que nos hubiera gustado que fuera como en otros vehículos. La habitabilidad que otorga para pasajeros frontales como traseros es bastante. Tiene espacio suficiente para piernas como para la cabeza. El diseño interior es muy atractivo y elegante. La calidad de los materiales es buena, tanto en los plásticos como en la tela de los asientos. En el rubro de seguridad tenemos bolsas de aires frontales para conductor como pasajero, así como frenos ABS y distribución electrónica de frenado. Referente a equipamiento trae área acondicionado manual, estéreo con radio, CD, reproductor MP3 y entradas de auxiliar como USB, así como conectividad Bluetooth. El estéreo la verdad no nos gusta, creemos que se ve barato y pudieron haber inyectado un poco más dinero para que fuera un estéreo mucho más equipado con una apariencia más desagradable. Algo que nos gustó de este vehículo es que los elevadores eléctricos están en la consola central, asimismo los seguros eléctricos. Sin embargo, aquí hay algo que también nos desagrada, es que si se tomaron la molestia en ofrecernos elevadores como seguros eléctricos, ¿por qué no también espejos retrovisores eléctricos? Estos son manuales y son muy incómodos. Creemos que esta incongruencia de equipamiento también a ustedes les desagradará y que por unos pesos más hubiera estado bien tener este elemento de confort. Tiene un motor de 4 cilindros de 1.6 litros con 92 caballos y escuchen unas impresionantes 170 libras-pie de torque. La transmisión es manual de 5 velocidades, la dirección es electrohidráulica asistida, además de suave nos transmite muy bien las condiciones del camino, otorgando una seguridad bastante apremiante en carretera. La suspensión es lo suficientemente alta para cualquier bache o tope y al mismo tiempo nos otorga una buena estabilidad. El trabajo de los frenos es bueno, responde con premura pisando ligeramente el pedal de freno. Hablando de desempeño, tenemos que lo más importante de esta mecánica diésel y de este vehículo es por supuesto el rendimiento de combustible. Es algo que hay que recalcar, puesto que tu bolsillo lo agradecerá. La firma francesa nos promete un promedio de 22, a nosotros nos dio 20 kilómetros por litro, un número bastante increíble por el excelente desempeño que nos otorgó. Algo que nos gusta mucho de este Peugeot 301 diésel es la aceleración a bajas revoluciones que nos ofrece. Basta con revolucionarlo entre 2000 y 3000 y haciendo los cambios en ese rango para que nos entregue todo el torque. Es algo que realmente enamora. Esas 170 libras-pie se hacen sentir y mucho. Creemos que es un auto ideal y que al momento que te subes a él, te enamora por la potencia que te otorga. El torque es realmente impresionante. Es un auto ideal para la ciudad como para la carretera. Algo que vas a agradecer mucho es que al cambio de la luz verde en el semáforo, te va a permitir rebasar y acelerar sin problema alguno a cualquiera. Comparado con el Bento diésel, nosotros preferimos este 301 por su diseño. Es más atractivo y se ve más ostentoso. Asimismo, el manejo como la buena respuesta del motor es algo que agradeces mucho. No obstante, el rendimiento de combustible que da este 301 es menor al que ofrece el Bento. Con base en cifras oficiales, tenemos que para el primero, el rendimiento combinado es de 22.2, a nosotros nos dio 20, y para el segundo es de 24.8 kilómetros por litro. También existen versiones más económicas en el Bento que arrancan desde los 198 mil 900 pesos que seguramente se ajustarán más a tu presupuesto. De este Peugeot solo se vende una sola de 214 mil 900 pesos. Es un auto que nos gustó mucho, sus principales cualidades, el torque a bajas revoluciones y el extraordinario rendimiento de combustible. Soy Jorge Blancarte, gracias por suscribirte a nuestro canal y seguirnos en autocosmos.com, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.